Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. Muy buenas noches, ¿qué tal? Temperaturas máximas que hoy se han quedado un poquito más frenadas debido a la nubosidad que ha estado presente, sobre todo de tipo bajo, gran parte de la mañana en puntos del litoral y la posterior nubosidad de evolución que eso sí ya ha aparecido a media tarde hacia el interior norte, sobre todo de la provincia de Castellón. Bueno, queremos, aunque sea unos cuantos segundos, hablar de estos maravillosos rayos crepusculares, estas bandas oscuras y claras alternativas que se producen o bien a la salida del sol o bien a la puesta del sol y que, bueno, pues junto con las nubes que pueda haber en el cielo en ese momento, dejan este aspecto, este, el aspecto precioso de este fotometeoro que nos fotografiaba Nuria Espi desde Montichelvo. Con ello comenzamos. Temperaturas que se daban a la una de la tarde, como vemos, algo más frenadas que en anteriores jornadas. Para estar a 4 de junio, pues no está nada mal en cuanto a la moderación de las mismas. 25 grados y medio en Cullera, 24 en Almenara, 23 y medio en Canals, esta localidad cálida de la costera y en las capitales de provincia un triple 22 para la zona del puerto de Castellón, para el botánico de Valencia y para la Serra Grosa pegadito al mar en Alicante capital. Pues vamos a ver qué tenemos en cuanto a situación isobárica. Observamos cómo la posición de esta borrasca, esta baja no excesivamente profunda situada en el sur de la península ibérica, pues nos deja, nos favorece el tránsito de estos vientos marítimos, que son los que también favorecen la presencia de estas nubes bajas durante tantas horas del día. Y bueno, hemos de irnos de nuevo a ver qué ocurre en altura para observar pues estas pequeñas bajas, estas pequeñas vaguadas. Ahora observaremos en la animación de 500 octopascales. Aquí las tenemos, no son excesivamente evidentes, es decir, en invierno recordarán ustedes que cuando, bueno, en otoño, cuando llega una gota fría, una buena dana, pues la vemos con mayor claridad, pero es cierto que ahora que tenemos tanto aire cálido, en cuanto nos llega una pequeña irrupción de aire frío, ya sea en forma de vaguada o en forma de dana aislada de borrasca en altura, pues lo que tenemos es una rápida inestabilización del tiempo. Y así lo mostramos en el mapa que les hemos preparado para la jornada de mañana. Ya a primera hora, durante esta próxima noche madrugada también comenzarán a ascender las lluvias desde el sur de la provincia de Alicante. Podría escaparse alguna tormenta en puntos del litoral de esta provincia y la lluvia irá llegando a medida que avancen las horas al resto de la comunidad valenciana. Quizá algo menos cielos nublados, pero con menor nubosidad en la provincia de Castellón. Y de cara a la tarde entraremos en aviso amarillo por lluvias, por tormentas, lluvias de hasta 20 litros o más en una hora. Tormentas que pueden ir con granizo en gran parte de la comunidad valenciana, con temperaturas que reculan ligeramente. Pero esta situación puede recordar algo la del martes, por lo tanto, precaución sobre todo en el momento de la precipitación. Vemos la probabilidad de precipitación, vemos para 10 litros por metro cuadrado, que ya es una buena llovida, como sur de Valencia y norte de Alicante es donde mayor probabilidad tenemos. Y si nos vamos a 20 litros observamos que efectivamente va a ser una jornada lluviosa en Cuenca, en Albacete, en la región de Murcia, en Alicante y en Valencia, sobre todas las demás regiones. Y la previsión para los próximos días, domingo hasta mediodía, sobre todo en la mitad norte, tiempo algo más inestable, no se descartan precipitaciones. Y después el sol que irá ganando rápidamente terreno el resto del domingo, para dejar un lunes con nubes bajas, es verdad, en Alicante, pero bastante más soleado. Y un martes también con nubosidad de evolución y sobre todo las temperaturas que tienden a subir con algo más de decisión. Ahora les cuento que cuando los problemas capilares se convierten en una situación, pues, molesta o una situación pertinente, en el vital capilar puede ser una buena solución, ya que contribuye a fortalecer y acelerar el crecimiento del cabello. Con préctidos bioactidos de queratina, sabal serulata para la caída androgénica y factores de crecimiento del folículo piloso, como son la biotina, el zinc o el selenio, en el vital capilar es el mejor aliado para nuestros problemas capilares. Tienes más información en la página web parafarmaciamundonatural.es o acudiendo a las tiendas para farmacia de Mundo Natural de Valencia en Gran Vierta, Mónica Jal 25, Alicante en la calle Portugal 38 o establecimientos especializados. Además, si haces referencia al código de descuento que verás en pantalla, tendrás un 10% de descuento. En el vital capilar de Mundo Natural, ¡funciona! Nada más por nuestra parte. Recuerden que tienen toda la información en nuestra página web, la8.tv. Tengan mucha precaución este fin de semana. Disfruten del tiempo, disfruten del aire libre. Nosotros nos vemos. Adiós. 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 Adiós.